Muy buenas, voy a jugar Lulu Ademid, vuelvo al LoL después de yo que sé cuánto, dos años, y voy a jugar esto porque... Pues tengo que encontrar un Casadin, no sé cómo se juega esa mierda y... yo que sé, no sabía qué picar. Yo quiero jugar solo Kartus, pero es que contra una mierda de estas me va a partir la cara, entonces pues... En parte, volvamos casi full ademid... Joder, aquí hay buenas fiestas ya, eh. Sin más, lo que decía, eh, que... yo que sé, me iba a coger otra cosa, pero no por el pick han pillado, por los pick han pillado y baneos, no he podido, no sé, sacar Kartus me parecía un poco suicida. Y va a jugar Ademid, también Ademid, por tener un mid con movilidad contra este, y al final pues... no me he dado cuenta que estaba baneada y me... Lo primero que he pillado, no sé cómo va a salir. Y sinceramente creo que va a ser mejor jugarlo, teniendo en cuenta la pasiva de Casadin que es anti MR, creo que me va a ir mejor jugándolo... jugándolo... jugándola... AP... AD, perdón. AP... No voy a pushearle, prefiero congelar un poco y denegarla sin más... AP... 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 Lo típico, Casadin bajo torre. Nada más empezar. Nada nuevo. Eso es que hay siempre que un Casadin pasa. 3-6 es una castaña de campeón, pero escala mucho, así que mejor no vamos a vacilar demasiado. mal calculado. Así va a tener Ignite, pero como he decidido ir a lo cagado, pues es lo que toca. Vale, pues ahora que le esfuerzo el back Sí que voy a pusear a fondo Para intentar denegarle lo máximo posible Le veo un poco envalentonado Sí Ah, que tiene el Thunderlord Yo todavía tengo una galleta Tiene, no tiene Ignite Vale, tengo el escudo Estoy apurando mucho Pero como sé que no Lo va a tener difícil con el Scudin Vale, esto le doy una Y ahora con el Torretazo Buah, es que pega muchísimo, eh, Lulu Con la pasiva que tiene Puta mierda que haber pillado el Ignite, eh, ya te lo digo Pues vale, vuelve para aquí Pierde el tiempo aquí Está haciendo que no fede mucho este tío Ni más ni menos Podría haberlo matado si no estuviera hasta pesada Pero Es lo que hay Mierda, tiene el 6 Si hubiese hecho un Pelin antes Pero esa tía Pero esa tía me ha hecho que Este mucho tiempo, eh, ¿no? En cualquier caso Esperemos que no se vaya de madre Según vayas pasando la partida Porque va Ahora es normal El problema sería Que él fuera ganando, ¿no? Esto es verano, todo hubiera sido 100% mi culpa Que no se fede Ya está ¿Yale? ¿Si no? ¿Yale? ¿Si no? ¿Si no? ¿Si no? Apuramos, apuramos Más adelante eso no vamos a poder hacerlo Pero de momento vamos sin problema No, poder mágico no Quiero mejor Attack Speed Esto y un pelín de vida Con el fresco No he fijado que dirección ha ido Yo marco Voy para allá, si estará acercando al Casadin Imagino Pues de puta madre si no está Si no estáis en la cargan, eso es un Drake para nosotros Vale No se lo has cagao que tenemos DPS coño No se lo has cagao que tenemos DPS coño Crack Ahora este va a perder parte de la oleada Va solo, si, 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 si va solo Osh Pero Osh 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 Lo he ejecutado muy mal eso Ahí me he apurado muchísimo No debería haberlo hecho tan Una plaquetilla Vale, vale, vale Un poco más se me llega para el TP En este momento quiero crítico y daño De A-Stack Speed Porque es que si no Se le va a tanquear parte del daño Al ser el laner este con su pasiva Con la pasiva SA que tiene Van todos bots No, vale, yo Mira, yo no puedo estar pendiente Vale, pues me sacan el TP Sí, sí Más recursos Hijo de puta Que te están Menuda campeada Me están pegando Total pa' nada Para que se me vayan los dos calientes Eso si el equipo Se avispado y aprovecha Van a estar bien Mala suerte de nuevo Lo del Ignite Otra vez que lo hubiera matado La cosa es que Sí, sí, sí Voy a denegarle la oleada De nuevo Voy a farnearle Ya está Igual no le mato Pero evito que escane Y ahora yo vuelvo con el TP Y esto ya Esto mejor Esto es todo daño mágico Otra plaquetilla afuera Si se va el colega Por ahí de fiesta Bueno Pues otra plaquetilla afuera Si al final Todo esto es ventaja Para mí Si se tira Es que está Evelyn O alguien más No hay más misterio Yo se me puedo Hacerle follow up Y menos Sin saber Dónde está la jungla Lo que sí puedo hacer Es intentar Si él sobrevive Sacarle Lo máximo posible Toma por culo ya Coño Pesado de mierda Qué mala suerte Los dos estábamos Colocándonos Pero ha sido Una Ha sido Mucha mala suerte Sin más También Ciento y la madre Hay Vale Siguiente objeto Hoja del rey Verás tú Qué risa Vale Vale el smolder va al top no puede el smolder joder también puede apoyar un poco la otra tío igual me ensimismo mucho dándole pero yo creo que eso sí podía ganar y de sobra pero bueno joder está liando la zona tío va sin más tengo en 9 segundos el TP voy a ir voy a ir bien va eh yo voy aquí no 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 de leo esta gente, porque como es placement, es la tercera partida de placement, pues no tengo ni idea de... pueden ser cualquier cosa. Antes me ha tocado a contar un tío que tenía ochenta... un nick de numeritos con ochenta por ciento de winrate, ¿no? Entonces pues empecé un poco... pues era... ¡Pfff! ¡Casi lago algo! Se acerca al otro cae también. Empezar grabando con lo adentro. A ver, muy normal no es este pick, pero bueno. Ya he comentado que ha sido todo muy... muy así, así. Grabaré dos o tres partidas, comentaré alguna cosilla y tal. La verdad es que me cuesta jugar y hablar a la vez. Me cuesta hacer una de las cosas como para hacer bien las dos, ¿no? Vale, dos segundos... Están cagaos, ¿eh? Los de mi equipo también, ¿eh? O sea, estamos todos aquí menos el Garen y pasan de... y llevamos por delante y no... no tenemos que... No tienen huevos, ¿eh? Pero vamos, a ver si podemos hacerles alguna cazada... En lo malo que va a estar ahí el otro. ¡Joder, tío! ¡Pero es que no tienen huevos a tirarse! ¡Puta mierda de gente, macho! Es que si les pegas caen, pero si no les pagas, pues no, 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 no caen. Es que es así de sencillo. Pero llevan una cagalera increíble, en serio, ¿eh? ¿Se dan cuenta que voy a AD todavía o qué? Y que bajo objetivos... Y ahora, pues, tiramos el... el objetivo también. ¡Pero dale, hija de puta! ¡Que no! ¡Que estaba silenciado! Es que son muy malos, ¿eh? ¡Joder! ¡Le ha costado, eh! ¡Es cuidado! ¡Hostia, lo que pega ese! ¡Cachondo! ¡Lo que pega el cachondo! ¡Ya tiene tres ítems, eh! Al final... Al final voy a empezar a jugar como mitin, ¿eh? Me dio cago. A ver, este ya tiene ítem y pico. Que soy una lulu, que puedo correr. ¿Cuánto me falta para hoja del rey? Esto se va a notar ya mucho. Esto se va a notar ya mucho. ... ... ... ... A ver, es un Kasadin, o sea Wow Va gordísima Va gordísima, tíos Va gordísima la kite Le ha saltado Le ha saltado el crítico con El brillo y maíz No, ahora no lleva brillo, pero Vaya crítico me ha dado, ¿no? Joder, acostumbrado a Es que te acostumbres a jugar Contra gente de fuera del ranked Y es que es raro también, eh Aquí la gente devuelve las hostias Pero igualmente yo creo Que juegan muy cagados, tío Ahí yo me paso de listo, eh Las cosas como son, pero ha habido en otras Que es que Macho, no No se atrevían, tío No se atrevían a nada La cosa es que Lleva el mismo level que yo la de Karin No sé por qué, no sé si es que el Sedata Estaba haciendo roa, min y tal Que se ha quedado a 10 Y la de Karin ha igualado el level Es algo que no es muy bien y tal No debería No sé, algo estándar Pero bueno Igual por eso también Me ha soltado esa hostia Que me ha dejado loquísimo Ah, tenía la W A ver, el daño Sobre todo es A ver En realidad es que tienen de todo Pero Si ignoro a la Katelyn Cosa que no va a ser Del todo fácil Y me guardo la W Para ella El daño va a ser mágico, ¿no? Igual lo que puedo hacer Es hacerme algo A efectos de impacto Como El final del ingenio Intentar hacer focus Eso no Intentar evitar a toda costa El daño de Kate Y... Y eso no Realmente la versión AD No sé que se max sea A ver, eso te da attack speed Está bien Y aguanta más el buffo La skull no la reduce El escudo Pues el escudo siempre viene bien Pero es que el slow muchas veces Ah, pero el slow no aumenta Pues igual A ver, para hacer pulseo Al principio está muy bien la Q Pero igual para una build Más de cara A chetarte los autos Y tal Igual es lo que menos Lo menos útil, ¿no? Porque no escala tanto Y... Y eso no Va, 15 segundillos Espérate Pero que está aquí, tío No, no me da Si llegase alguien sin movilidad Hago flash EQ Pero en... Que saben que Ticketor tiene 20 gases Pues no Pero tal Vale Vale, ahí está Ya digo A ver si... Vale Kailin está Está esto Vale Vale Pues primera Tres Uno Tres Creo que voy En los placement Ya pasó Hacer que de A Que luego Sabes No A mí me la suda El tema de esto Voy a darle al Garen Que ha estado tocando los huevos Todo el rato Pues eso Que yo no... Yo la cierre Y paso de vacilar al rival Que aparte del respeto También a veces Estas cosas Y luego se complican, ¿no? Ya complicado Que se complica Pero He visto He visto como a veces Por listillos No salen las cosas bien, ¿no? Por segundo de daño Y la carreada total Del Garen Claramente Pero bueno Al menos el jungla He echado los objetivos Tal La bolina Feado Similar daño No No ha sido Una Partida Mala Y vamos a mirar El elo de mi rival Vale Era un plata Un bronce De momento Igual está en 8 victorias No si estará un placement O no Y en la otra Pues era un plata Sin más Level 126 El level es bajo No sé si será Smurf o no Y... Sin más No hay mucho más que decir A ver que lo tenía La Garen Pues esta Esta partida Sería más bien Tirando bronce 1 o 2 Los placement Vale Lo que sea Mira Voy a darle a jugar Y ahora vamos mirando Historiales Y todo eso Vale Es un poco lento Yo sigo aquí en medio Esta partida Mecánicamente En ejecución La jugó fatal La llevaba sin jugar A Lulu Desde hace 2 años Y pico Y bueno Y he cometido Una